El poeta Juan Azuara presenta este jueves Máquina de Matar el Tiempo, un performance de Spoken Word. Está construido a raíz de poemas que he escrito a lo largo de mi oficio literario. Los he ido musicalizando con un uso, porque uso sintetizadores, y esos sintetizadores me acompañan en el performance que dura una hora quince, que tiene un intermedio y que está dividido en cuatro bloques, tocando distintos temas que yo he explorado en este proceso de escritura que tienen que ver con el dolor y el vacío, con el desamor, que tienen que ver con la ciudad donde nacemos y la ciudad a la que nos movemos. La música es mía, los poemas son míos, la dirección escénica es mía. Me gusta mucho que, a pesar de que se hablan de temas importantes de manera poética, no deja de ser un show entretenido donde la gente se ríe, disfruta, y hay humor que siempre, bueno, para mí el humor es un rasgo de la inteligencia. Algunos de los poemas que integran el espectáculo están publicados en su libro con la urgencia que la oscuridad precisa. Otros son inéditos y pertenecen al material Manejese con Precaución y Vestigio, este último poemario escrito en Puerto Vallarta y que surge de sus caminatas por la ciudad. Máquina de Matar el Tiempo ya se ha presentado en diversas partes de Jalisco y en Monterrey, y en próximas fechas visitará Querétaro y Ciudad de México. Asiste por lo pronto a esta sesión de bits y versos dramatizados. Hoy jueves a las 8.30 de la noche en La Gata Foro Bar. Más información y contacto en el Instagram arroba jmasuara. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.